Nos preparamos para recibir al siguiente artista Viene directamente desde Argentina Y él siempre se ha preguntado ¿Qué tal amigos? Yo soy Leo Dan Vengo de la selva del nororiente del Perú Mi pueblo se llama Unión Nueva Victoria De un pueblito que tiene 100 habitantes Buena razón 99 porque yo me vine Me dedico a esto que es la música El mundo de la imitación La verdad al principio fue muy difícil Porque no cantaba tan bien que digamos Pero luego fuimos perfeccionando Y logramos lo que es este personaje Que es muy difícil de imitar el gran Leodán de Argentina Yo soy Leo Dan Eso Buenas noches Te he prometido Que te he olvidado Cuánto has querido Yo antes de empezar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Tiras con otro Al altar Cance conmigo Llorarás 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 Por tus caprichos Si yo sé Que es a mí A quien querés No podras Ser feliz Con ninguno Con ninguno Pues conmigo Consiste El amor Sí El amor Sí El amor Sí El amor Se Constitution Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor de sí El amor de sí El amor Buenas noches, Leo Buenas noches Más joven, Leo hoy día tiene 80 años Y la verdad que lloraré en determinado momento de la canción Porque te desafinaste harto y además la R Correntina no está Si bien Leo Dan nunca tuvo una tremenda voz Era afinadito y tenía algunos saltos Pero yo quiero hablar de este tiempo de la nueva ola ¿Tú no viviste este tiempo? Bueno, te comenté que en mi casa se escuchaba más música en inglés que en español Pero por supuesto esto uno lo retiene en la memoria Y yo, porque ya no puedo seguir destiñendo de esta manera Estudié ¿Qué anotaste? A ver Estudié Argentinos 70 álbumes Más de 70 álbumes Ah, bendigo cualquier cantidad Voz aguda, alarga las A y los finales Fomecito No No Al original dices tú Mucha caminata, poco movimiento Y la parte hablada la hace más grave ¿Tú ve bien en mi estudio? Bien, bien Tiene agudos pero es más grave Sí La conoce, a ver cómo te sale la conoce un domingo Y así comienza nuestro amor Muy bien, muy bien, aquí estamos Bueno Leo Dan A ver, hice también algunas anotaciones como la Fran, también hubo estudio Hagamos un chat Hay un chat Hay una postura de Leo Dan que tiene que ver con la humildad, ¿no? ¿Cierto? Que él está así con una suerte de timidez Muchas veces baja la mirada, muchas veces cierra los ojos Pero no se debe confundir esa timidez con nerviosismo Que yo sé que evidentemente lo puedes tener ahora porque es un formato de audición Es diferente Pero esa timidez en este caso pasó a ser más nerviosismo que otra cosa Hay una técnica que debes ocupar con mayor énfasis que es las frases cortas y las frases largas Por ejemplo Te he prometido Se corta Que te voy a olvidar La alargáis Y tú estás haciendo muy similar las dos frases Entonces córtalo de manera más drástica para que se note En las notas altas, tal como decía Anthony No llegamos, lamentablemente Sobre todo en el coro quedaste abajo Pero a mí me pareció bien ¿Sabes lo que me parece? Que hay hartos errores pero que son trabajables en el tiempo Y se puede lograr una mejor versión Así que para mí sí Así eres Leodán Muchas gracias Muchas gracias Bueno, a mí me... Llegaste Cristian Requelme No, no, no Me cambiaron a un compañero que hacía... ¿Cómo lo que haces? Va a golpear la mesa Bueno, ¿qué tono? ¿Por qué no se toca? Eso me lo dijo al profesor, por favor Bueno, en base a lo que yo estuve mirando de Leodán Concuerdo harto con mis compañeros Bueno, en base a lo que yo estuve mirando de Leodán Concuerdo harto con mis compañeros Hubo muchas desafinaciones Pero son corregibles Yo creo que... ¿Tú estás dispuesto a estudiar un poco más? Ya, porque hay unos que creen que llegaron y que ya la hicieron Claro, ya están hechos Démosle una oportunidad, Pum Con la condición de que tenga la humildad de estudiar un poco más Y volver con una propuesta más aún parecida a Leodán Muchas gracias Bienvenido, yo soy No fue una presentación perfecta Pero Leodán, de igual manera, avanza de etapa con dos estrellas verdes Veamos cómo le va el siguiente grupo compuesto por una verdadera dinastía